Bien chicos, antes de continuar, decirles que hay un sorteo abierto en el que sortearemos la chichigo ruleta para que la puedan disfrutar el día de reyes Hola que tal gente de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Desearles que pasen una feliz y dulce navidad chicos Desearles que tengan mucha prosperidad en lo que viene de año, en lo que queda de año y que la pasen super bien Mi nombre es Moisés Ledego y el reto siempre es, como dice en la portada, que no te pierdas Antes de comenzar decirles, en la Biblia dice, deja venir los niños a mi porque de tal es el reino de los cielos Por algo pone a los niños de ejemplo, no tienen tanta conciencia, no son tan dados al mal Aunque los que han nacido para este tiempo saben más que yo de muchas cosas, como del bien como del mal El basándose en el tiempo de antes pone a los niños de ejemplo Solamente quiero decirles, continuamos con este video Bueno chicos, en el día de hoy voy a hacer como ven el titulo, un suspiro Un suspiro algo chevere con una maquina que le llego a mi mamá aquí y tenia la curiosidad de hacerlo Y presentárselo a ustedes mientras lo voy haciendo También voy a enviarle saludos a unos cuantos de ustedes que han estado siempre ahí comentando Y no puedo dejar de saludarlos Para continuar vamos a enviarle un saludo a Steven Díaz Ya te saludé Steven, lo que pasa es que Steven ha estado luchando por su saludo y pidiéndolo como loco Así que un saludo para ti Steven Un saludo también para DennyTV que después de que fuimos al río se enfermó Esperamos que Denny se mejore pronto y lo podamos volver a ver en el canal Android Tech, un saludo también para David Almasar que siempre está ahí comentando Un saludo también para LCLKDT Esto han sido todos, todos los saludos de este video Bien chicos, antes de continuar decirles que hay un sorteo abierto En el que sortearemos la chichigua ruleta para que la puedan disfrutar el día de reyes Si, el día de reyes Eso quiere decir que el ganador del sorteo lo vamos a anunciar probablemente el día 1 de enero O el día 2 o el día 3 Antes del día de reyes Vamos a poner un día estable que sea el 2 o el 3 El ganador lo vamos a estar anunciando por el canal de juego Y los requisitos en el sorteo es ir a un video que les dejaré aquí en la descripción Un link de un video que les dejaré aquí en la descripción que lo enviará al canal de juego No importa de que país seas, hazlo porque ya fui a la agencia de envío Y le dije que que tenía que hacer, cuanto me costaba para hacer un envío a cualquier parte del mundo Pues no me cobrarán tanto ni será mucho Porque un chichigua es un objeto que no pesa tanto y lo que más cobra es el peso Entonces, para que esto llegue a ustedes solamente tienen que hacer esos pasos Y eso Así que vamos a empezar con el video Aquí, 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 espero que disfruten de este video Espero que les guste mucho Para empezar, esta es la maquinita que le han enviado a mi mamá Ya mi madre hizo un bossy y ya lo abrió De hecho, le voy a dejar 15 segundos de un video donde mi madre va a hacer un bossy de esto abriéndolo Algo bien chévere, pero ella me dijo Moisés, borra ese video Borra ese video O sea, que yo le hice un canal donde ella lo hacía Pero ella me dijo, borra ese video Entonces lo borré Bien, lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que una máquina como de batida Vean aquí Esta máquina que está aquí Y con esto vamos a hacer un épico suspiro La palita para Aquí tenemos el motor Esto es para otra cosa Pero bueno, eso no lo vamos a usar Alguien me ayuda, por favor, Manuel Me dices, Manuel, ¿cómo se pone esto? Aquí está el vaso Este vaso, este vaso vino aquí Y pues aquí vamos a hacer el suspiro Vamos a ponerlo aquí Vamos a Algo más que vamos a necesitar Son huevos Un poco de azúcar Esto para sacar la yema del huevo En realidad no sé bien cómo voy a hacer esto Pero cómo voy a hacer esto Cómo voy a hacer esto Lo que vamos a necesitar de aquí es La clara Esto que está cayendo ahí Que no caiga la yema Ay Dios Que no se caiga la yema Y la yema la sacamos para acá Ya, ya, ya Ay, se me fue toda la yema La clara del huevo Yeeey Que no salga la yema Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está De este sí sacamos toda la yema Vamos a utilizar la azúcar Vamos a coger una cucharadita Yo espero que no sea tanta Creo que ya con esta está bien Vamos a hacer un poquito más Y como les decía Podemos hacerla Pues, batiéndola así con la mano Ahí, ahí, ahí Por un largo tiempo Batiéndola, batiéndola, batiéndola Batiéndola, batiéndola Y pues, se hará Y pues, se hará Pero Pero Tenemos aquí Tenemos aquí algo súper épico Que vamos a utilizar Así que vamos allá Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Más rápido, más rápido, más rápido Chicos, estamos aquí presenciando, estamos presenciando cómo se hace un suspiro épicamente casero Uh, yo creo que ya está, men, sí, ya está Creo que me faltó más azúcar, pero está delicioso Men, como cuantas, como cuantas vueltas daría esto Dice, miren, este sustituto ya está hecho O sea, ya está tan duro que si yo suelto un poquito el vaso Algo así, pero me la vuelvo a controlar la mano Pero sí, sí, ya está aquí Y bien chicos, ya tenemos suspiro oficialmente Yo creo que yo me voy a meter al reportero porque esto sí está bueno Men, suspiro Real, sí, men Es suspiro, güey, es suspiro Vean, saben que el suspiro Oye, es suspiro, güey Vamos ahora a dejarla la guía y Sopla la vela Sopla la vela, güey Por aquí están los chicos, así que les voy a brindar un poco A ver si les gusta Vamos a darle un chigais agua, está bueno Cógelo con la mano, cómetelo Está bueno, está bueno ¿No está bueno? ¿Cómo que no? Cómetelo, cómetelo, pruébalo ¿No está bueno? Él dice que no Está mucho menos ¿Por qué tú dices que no? Porque no está tan dulce No está dulce ¿Verdad que está dulce? No está tan dulce ¿Estás haciendo un video? Sí Eso no es suspiro Ay, sí Es su emponja Es su emponja Vamos a enseñar a Kikito Está bueno Mira, mira, mira Que está bueno Ya tú sabes O sea, a mí me gusta Lo único que no le gustó de todo fue a Isabel Aunque a mí me gusta Me gusta No está tan dulce Pero está riquísimo Ha sido todo por este video Espero que les haya gustado muchísimo No olviden suscribirse ahí abajo A ver si veo que tienes por aquí Que me suspiro, no sé Pero chicos No olviden suscribirse ahí abajo Darle mucho like al video Comentar Y sugerir acá abajo Decirles también chicos Que en febrero No En enero Va a empezar Lo que es la temporada de Chichigua Porque voy a ir con Daniel en enero A mi edad del 15 por ahí Voy a ir A buscar pendones A igualar Y espero que hayan Y que ya estén Y espero también Que empiece la temporada de Chichigua Y que ustedes apoyen mucho el canal Que lo compartan con sus amigos Y que se suscriban Y decirles chicos Que siempre hagan lo bueno Y nunca hagan lo malo Si saben lo que es Maruela Así que no lo hagan Así que nos vemos Y Pase feliz Navidad Chao chao Ahí salta los ojos Que ya no está bueno Y ya no está listo